La mamá, un don, un pletón, invierno, un infierno, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, 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 el Verano, la mano, otoño, un reto, un reto, un reto, invierno, un reto, un reto, eso es el amor. Ahora sí. Ahora sí. Gracias por ver el video.